Música Hay quienes hoy te lloran porque estás en el cielo o quizás en estrella te has querido formar se arrepienten de cosas que ahora son su desvelo y de otras se acuerdan sin poder olvidar otros te tienen lejos distancia inalcanzable más la tecnología te los puede acercar los sentimientos puros, eso es indispensable Música Al fin de cuentas nada los podría evitar y están también aquellos que disfrutan tenerte que reciben tus besos tus caricias tu amor son privilegiados marcados por la suerte de seguir a tu lado sin angustia o dolor feliz día mamá 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 chau